¡Abran las puertas! ¡Están sordos! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Les dije que la abran! ¿Qué están viendo? ¿Quiénes se creen para estar así en mi puerta? ¡Esta es mi casa! ¡Cebralee, ¿dónde está? ¿Quiénes son, eh? ¿Quién eres para sacar un arma en mi casa? ¡Invest! No se te ocurra tocar a mi gente ¿Son tus empleados? Sí, son mis hombres Diles que abran antes de que haga algo de lo que me arrepienta No pueden, siguen mis órdenes ¿Qué órdenes? Mantener fuera de mis tierras a la gente que no quiero cerca ¿Entonces soy uno de ellos? ¡Lo eres! ¿No escuchaste? ¡Toma tu auto y vete! ¡No lo hagas! ¡Esta es mi casa y yo puedo abrir la puerta! ¿Puedes regresar a la misma casa donde estabas antes? ¿Sigues con eso? Entiende que fue la voluntad de mi padre que no dejará a Zebda sola nunca Dime qué otra cosa puedo hacer ¿Qué más puedes hacer? ¿Cómo que la voluntad de tu padre, Demir? ¿Eh? ¿No pensaste que estarías traicionando hacia tu madre? ¿No se te ocurrió que pisoteabas el orgullo y la dignidad de tu madre? Mamá No hay que discutir los asuntos familiares aquí frente a todos Vamos adentro Tú mejor que nadie sabes por lo que he tenido que pasar Y bien sabes Que siempre estuve para tu padre Y que lidié con mujeres para que fuéramos una familia Madre Insultaste mi dignidad al buscarla Me has menospreciado e insultado ¡Eres un traidor! Oye, por favor, madre No es como que Zebda viva con lujos o una vida llena ¡No me llames madre! No me llames mamá Me tienes que abrir, esta también es mi casa No pienso hacerlo ¡Vete a la casa de la mujer esa! Mi padre decía que era su esposa, no su mujer Solo cumplo su voluntad Dime qué es lo que he hecho mal porque yo... No te quiero volver a ver ¿Estás segura? Mucho No quiero que regreses a mi casa nunca más en tu vida Te vas a arrepentir de lo que dices Y desearás no haberlo hecho ¡No me voy a arrepentir! Está bien Me voy entonces ¡No me voy a arrepentir! ¡No me voy a arrepentir! Gracias por ver el video.